Música Estoy seguro que el programa de hoy será de gran inspiración para nosotros. Ya saben, vidas que educan es un escenario de conversación en los caminos de fe. Escuchamos testimonios acerca de la forma en que Dios va conduciendo la vida de sus hijos. Sus hijos aceptan el llamado y se encuentran con la misión de sus hijos. Hoy tengo un invitado muy especial. Imagínense, un líder juvenil en todo el norte de México. Será una gran inspiración. Hoy vamos a conocer un poco más de la vida de Oscar Rivera. Es decir, vamos a iniciar la conversación de la vida con Oscar Rivera. El pastor Rivera. Entonces, en medio de la semana de oración que nos dicen que ya no podemos ir a la iglesia. Y tú estabas dirigiendo la semana de oración de la Universidad de Montemorelos en marzo del 2020. ¿Y qué sentiste? ¿Por qué? ¿La iglesia se quedó vacía? Sí. Empezamos con la iglesia llena y a media semana ya estábamos hablando de la pura cámara. Por ahí me preguntó alguien en una entrevista, de las tantas entrevistas que hicieron esa semana. ¿Cómo se siente? Pues no sé si sea un honor en realidad, pero se siente bien feo. Sí, es verdad. Se siente bien feo. No hay como ver a la gente, sobre todo a los jóvenes, sus reacciones. Sobre todo en un culto de semana de oración. En un culto de semana de oración. Y de repente, pues estar hablando y dando, pues dejando en manos de Dios lo que esté sucediendo allá. Y sabes que quedó en manos de Dios y Dios lo utilizó e inspiró a la comunidad universitaria. Así es. Es una experiencia única, ¿sabes? Porque hemos tenido ahora semanas de oración todas virtuales, pero bueno, ya todo el mundo se ha acostumbrado a las plataformas virtuales. Pero ese día, esa semana, íbamos todos a la iglesia y la iglesia estaba llena, Oscar. Sí. Y de repente, los estudiantes estarán mirando en sus pantallas, en los internados, en sus computadoras, en la comunidad universitaria. En sus casas. Qué experiencia, ¿eh? Fantástica experiencia, a pesar de todo. Y ya después de esto, pues hemos tenido unas semanas preciosas que han dirigido. Sí. Oscar, pero vinieron otras cosas. Luego vino un camporí virtual. Un año después. Sí. De hecho, profe, pasaron. Porque se suspendió el camporí de aquel año, ¿verdad? Estábamos a tres semanas. ¿A tres semanas vinieron camporí que iba a ser en Jalisco? Iba a ser en Jalisco, en Guadalajara. ¿Cuántas personas se iban a recibir allí? Siete mil doscientos. Qué barbaridad. No, Dios mío. Así que se pospuso un año a ver si las cosas se componían. A ver si se componían y se descompuso más. De hecho, profe, la conexión semana oración y camporí, cuando por ahí algunos compañeros supieron que tenían los dos compromisos, me dijeron, oye, estás loco. Está muy cerca. Porque es un suicidio laboral esto. Pero pasó algo y yo sabía, profe, había varios proveedores de servicios para el camporí allá. Ajá. Compañías de Guadalajara, que los baños, que esto y que otro. Sí. Que quedaba pendiente el detalle del pago para firmar contrato. Sí. Y les dije, me aguantan la próxima semana. Cuando termine la semana de oración. Sí, ¿cómo no? Mira. Terminó la semana y le dije, señores, disculpen, no hay. Y cuando sacamos cuenta, era mucho miedo. Que hubiéramos dado como adelanto, ¿verdad? Y que no nos hubieran regresado. Sí. Así que, pues. Pues fue providencial, ¿verdad? En manos de Dios. En las manos de Dios. Esa expresión me gusta mucho, Oscar. En las manos de Dios. Así ha sido tu vida desde pequeño. Dime desde... Dime, cuéntame de tu familia. Del lado de mi padre, soy adventista de tercera generación. Del lado de mi madre, de cuarta generación. ¿Tú? Es de mi bisabuela. Sí. Sí. Mis familias, bueno, ambos lados son... Tienen raíces en el estado de veracuración, el bello estado de veracuración. Y, pues, ya sabes que con tu mamá, pues, fuimos compañeros en la escuela. Yo estudié la escuela normal. Aquí. Sí. Con tu mamá, ¿no? Éramos contemporáneos. Y tu mamá fue una adventista de muchos años. De muchos. Desde mi bisabuela. En la mesa metodológica, de hecho, mi mamá nació en la mesa. Ajá. O sea, que ya es el estado de pueblo. Claro, sí. Pero, pues, nació y en la comunidad de donde es mi familia, es el Súchil. El Súchil, claro. Sí. Que pasa por ahí, del Castillo de Teallo y Súchil. Y es del municipio de Castillo de Teallo. Y, pues, allí toda la vida nosotros crecimos yendo a ver a mi abuelo y era la casa de mi abuelo y la iglesia adventista a un lado. O sea, lo dividí un pasillo. ¿Y tú dónde naciste? En Tijuana, Baja California. Válgame Dios. Entonces, estamos hablando de tu papá y tu mamá. De la Cruz. Del norte de Veracruz, del sur de Veracruz. Sí. Y tú naces en Tijuana. Nada más porque no, ya más para allá, profesor. Lo último. Oye, ¿y tus hermanos también en Tijuana? Bueno, el mayor nació en el Súchil. Ajá. Mi mamá vino a... Sí. No es el término correcto, pero como decían en los ranchos, a aliviarse. Sí. Esa era la expresión. Esa era la expresión. Allí, en casa de mi abuelo. Sí. Este, el segundo, Eduardo, ingeniero. Sí. Mi papá, estaba mi papá yendo a su maestría en Chilpancingo, Guerrero. Y fueron, porque daban bien las cuentas para regresar a Tijuana y se fuera el parto. Pero Eduardo fue siete meses y nació en Chilpancingo. Sí. Y no conoce él esa ciudad, pero... Su acta de nacimiento está ahí. Dice que es ahí, así que... Sí. Y ahí fue a Tijuana y ya los dos menores nacimos en Tijuana. ¿Y qué estaban haciendo tus papás en Tijuana? Bueno, mi papá... ¿Cómo llegaron allá? Después de estudiar también la normal, posteriormente estudió la licenciatura en educación con la especialidad en física y matemáticas. Sí. Estuvo en Tezopaco un tiempo. Sí, allí lo conocí, en Tezopaco, en ese proyecto educativo tan interesante. Muy bonito. En el estado de Sonora. Muy bonito, el estado de Sonora. Lo invitaron a trabajar en San Vicente, Baja California, allá en la sección vinícola de Baja California. Muy bellos lugares, por cierto. Sí, los viñedos, hermano. Los viñedos. Entonces, estuvo un año ahí y de allí lo invitaron al Colegio de Salud y Saber en Tijuana, entonces... Que es una escuela, digamos, de un ícono de la iglesia adventista en el estado de Baja California y en el país, ¿no? Porque la escuela de Salud y Saber es muy conocida en nuestro país y muchos egresados, una gran tradición de la educación adventista. ¿Estudiaste ahí alguna vez en la de Salud y Saber? No alcancé, profe. Resulta que mi papá estuvo como director, pero luego decidió una invitación, una plasta en la escuela federal. Ambos. Y entonces, pues se fueron para allá. Allí mismo en Tijuana. En Tijuana. En Tijuana. Bueno, no estudié el primer año de primaria, entré directo al segundo. Ahí, en primaria tu mamá te enseñó. Sí, ya desde los cinco años leyendo perfectamente. Entonces, este, entro a segundo año, a los seis años de edad, pero allá en la escuela donde estaban ellos. Claro. Estaba muy lejos de Salud y Saber. Estábamos nosotros cerca de la presa de Tijuana y acá en el centro, cerca de la frontera, estaba... Entonces, estuve ahí. Sí, posteriormente entré a una escuela de iglesia que estaba en la iglesia de La Mesa. La Mesa, sí, claro. El Colegio Soledad Severo de aquellos tiempos. Sí, yo recuerdo muy bien en La Mesa, sí, la otra iglesia grande en la ciudad de Tijuana. Estuve un año ahí y luego regresé al sistema federal porque mi papá le dieron una escuela para que la dirigiera. Y de allí ya nos fuimos, mi papá ya tenía otros planes, no era su visión que estudiábamos en escuelas de gobierno y nos llevó a estudiar al Colegio del Valle de la Trinidad. Vamos a seguir conversando con el Pastor Oscar Rivera en un momento. ¿Te sientes comprometido en ayudar a mejorar la salud de los demás? En la Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela de Estomatología de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres promover una sana alimentación que eleve la calidad de vida de otros por medio de la nutrición y el estilo de vida. Ayudar al cuidado integral del paciente para hacerlo sentir bien por medio de la enfermería. Mejorar el movimiento de otros por medio de la terapia física y rehabilitación. Mejorar la salud al prevenir o diagnosticar enfermedades por medio de la medicina. Solucionar problemas de la salud por medio del análisis químico-clínico-biólogo. Aliviar el dolor y contribuir a la salud bucal por medio de la odontología. O cooperar en el desarrollo de la salud bucal por medio de la tecnología dental. Facultad de Ciencias de la Salud y Escuela de Estomatología. Para los que quieren dedicar su vida al cuidado de los demás, Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Muchas gracias por continuar con nosotros inmediatamente con el Pastor Rivera. Entonces, tu papá que fue al sistema público, al sistema federal. Y entonces, ¿cómo es que estabas diciéndome que llegaron a otra escuela? Resulta, por eso, que nosotros llegábamos de las escuelas de gobierno. El ambiente no es el mejor. Sí, sí. Pero llegábamos a casa y, gracias a Dios, pues estábamos en el camino, el sur de conquistadores, la iglesia. Claro. Pero llegábamos, hacíamos tareas y nos aventábamos un vuelo de horas siguiendo la tele en la tarde. Sí. Mi papá estuvo observando, él no nos decía nada, pero sí tenía una visión diferente. Dijo, mis hijos deben estudiar en la escuela de la iglesia. Y entonces se le ocurrió una locura. De hecho, hubo quien le dijo, profe, está loco. Y dijo, para de locuras, de tomar desafíos, ¿eh? Sí. Sí. Y mis papás, ambos pusieron sus plazas en Tijuana, envidiables para más de un profe. Sí, claro. Queremos cambiar para irnos al Valle de la Trinidad. En una escuela chica que está ahí al sur de Ensenada, ¿no? 120 kilómetros de Ensenada, en medio de la Sierra de Juárez y San Pedro de Martín. Y se fueron, es un colegio de trinidad, ¿no? Les arrebataron las plazas. Claro. Pues quien quisiera salir del valle a irse a Tijuana, sobraban. Sí. Quien quisiera irse al valle, pues está loco. Sí. Solamente que tenga un sentido de misión como tu papá. Nada más. Entonces, a ellos les dan, a mi papá le dan la dirección de la Escuela Federal del Valle. Mi mamá ya como maestra, pero ustedes van al colegio. Claro. Y era, yo llegué a sexto año de primaria, a la mitad del sexto año. Mi maestra fue la profesora Micaela Valdés. Sí, claro. La conozco. Y los respetos para la maestra, de ellos recuerdo ser el director del escuelo, el profesor Francisco Mendoza. Lo conozco también. Era un antiguano un tiempo. Así es. Así es. Así que llegamos y cambió el cuadro. En lo que nos acomodaba, mi papá rentaron una casa. Que había el servicio de agua, pero no había luz. ¿Y en qué? Sí. Pues, ¿cuál tema? No había nada. ¿No hay? No, que va a ser. ¿No hay? No hay. En el valle de la trinidad. Entonces nos empezó a sobrar tiempo. ¿Y ahora? Pues ahí está el piano. Oye, qué bendición ha sido el piano. ¿Allí empezaste a tocar piano? Allí porque no había otra cosa que hacer, pues por lo menos tope el piano. ¿Qué bendición fue para ti? ¿Es que porque tocas el piano ahora como un virtuoso? El Señor da los talentos, pero fue allí. Y el pastor de la iglesia nos dijo, oigan muchachos, no hay que irse a la iglesia. ¿Y qué hacemos? Pues que aprendan con el limnario. Profe, este fue nuestro libro de texto, Limnario Adventista. Aprendimos de tecla en tecla y de nota en nota y hasta que salió un himno y luego dos. Pero fue ese tiempo que en lugar de dedicarlo o desperdiciarlo viendo programas, pues era practicar. Qué visión que tuvieron tus papás. ¿Y entonces continuaron con la educación adventista en toda su formación a partir de ahí? ¿Llegaron a Montemorelos? Hasta segundo año de secundaria terminé en... En el Valle. En el Valle. Mis hermanos estaban saliendo de tercero, graduaron de secundaria. Y este, mi papá dijo, muchachos, ¿cómo ven? ¿Cuál es tu visión de vida de entonces a partir de aquí, de esta plataforma? Bueno, uno de mis hermanos dijo, pues, que estudió música, el mayor. Sí. Yo le dije, pues, ustedes lo saben, desde los 10 años de edad tengo bien en claro que es teología. ¿Desde los 10 años? Desde los 10 años. ¿Cómo es que llegaste a ese punto a los 10 años? Bueno, resulta que todavía estábamos en Tijuana, en la iglesia de la Mesa. ¿Por qué? Mis papás estaban haciéndose de una casa cerca de la iglesia de la Mesa. Bueno, cerca, relativamente, muy bien ubicada, pero sí tenía varias recámaras. Sí. En aquellos tiempos, pastor, ¿usted se acuerda que las campañas de evangelismo duraban dos, tres semanas? Claro. Hasta un mes. Claro, sí, sí, sí. Eran largas. Sí. Y llegó el evangelista, el pastor Meches, que no era el pastor de la iglesia. El pastor José Mercedes Espinoza. Ah, es correcto. Entonces, llega el evangelista, que era el pastor, terminó el bien. Terminó el bien, sí, con una gran orientación al evangelismo, ¿no? Totalmente. Sí. Por cierto que es de Costa Rica, ahí de... Del rumbo. De los padres, sí, del rumbo. Y, este, dijeron, pues, ¿dónde vamos a estudiar el evangelismo? Pues, en la casa de los libreros. Mira. Entonces, como teníamos varias recámaras, y había una que estaba sola, pero amueblada, pues, allí. El cuadro, el cuarto del profeta, vaya. Sí, hombre. Siguiendo el pasaje bíblico del liceo. Sí. Y, este, él llegó y tospedó con nosotros toda la campaña. Mira. La, la inspiración, profe, yo creo que vino de dos lados. Una, esa campaña de evangelista, a, a mí, me, me, me tocó. Una, porque me bauticé en esta campaña. Sí. Y otra, porque, pues, es muy cierto, y venía, que el pastor se iba a visitar, le decía, pues, ¿puedo ir con usted? ¿Viste? ¿Te fuiste con él? Me iba con el pastor Jim a ver algunos candidatos y a ver lo que él hacía, y esto para mí fue una inspiración impresionante. Mira, ¿cómo yo te estaba conduciendo? Es correcto, pero yo creo que, esto fue algo intenso. Sí. Pero algo que vi de una manera tranquila, pausada, pero toda la vida, fue a mi papá sirviendo como anciano de iglesia donde iba. Un ejemplo fiel de servicio. Sí, tus papás, claro, he colocado un ejemplo fiel de servicio a donde quiera que iba, ¿no? ¿A dónde fue? A unos lugares donde iba a estudiar por verano, por ejemplo, que él enseguida se convirtió en un pilar en la iglesia, ¿no? Siempre predicando, siempre participando. Así que, con la, acompañando a Fermín Olvin, al pastor Fermín Olvin, te dio el deseo también de llegar a ser evangelista. Por supuesto, por supuesto. Y entonces, tu papá les dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Papá, Montemorel. Bueno. Otra locura, ¿ves? Otra locura. Mis papás ponen sus plazas para permuto. Así. Entre los estados más cotizados del país, en el sistema federal, hablando de sueldo, pago, está Nuevo León y Baja California. Y este, Baja California, su porcentaje de sueldo es alto. Sí. Y rápido brincaron dos maestros de aquí, de la zona rural de Nuevo León, que dijeron... Nos vamos para allá, y le damos las plazas acá en Nuevo León. Y le damos las plazas aquí. Cambio. De veras. ¿Y dónde estaban esas plazas? Acá para el fraile, profe. Ah, sí. Por el fraile, pues... Allí estuvieron tu papá y tu mamá con la plaza un tiempo ahí. De ahí, este... Tuvieron otros lugares en la carretera que va de Allende a Cadereyta. Sí. Algunos ejidos, que es las Laquitas, el Barranquito, y lugares interesantes, muy bonitos. Pero todo el tiempo estuvieron ellos trabajando en esos ejidos. Mira, mira, Oscar, queridos amigos, ¿qué camino de usted? ¿Qué visión? Dios pone la visión. Y Dios también pone la fe. En el caso de los papás de Oscar, aceptaron los planes de Dios. Y se vinieron con la visión de que sus hijos se prepararan para servirle a Dios. Y la forma en que Dios se condujo, viendo cómo actuaba un evangelista. Vamos a seguir hablando con el Pastor Rivera. Regresamos en unos momentos. ¿Te gustaría diseñar estrategias que promuevan y promocionen la salud mental? En la Facultad de Psicología de la Universidad de Montemorelos, queremos ayudarte. Si quieres ayudar a las personas en el análisis de la conducta, procesos mentales, o en medio de la psicología clínica. O brindar soluciones a problemas que afectan el desarrollo cognitivo, por medio de la psicología. Facultad de Psicología, para los que quieren comprender el pensamiento humano. Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en www.edu.mx Muchas gracias por continuar con ustedes en Vivas que educan. Así que Oscar, con esta fe, hicieron su vida en los planes de Dios. Los planes que Dios tenía para ustedes. Y llegaron aquí a Montemorelos y tú estudiaste teología, lo que querías es estudiar. Terminaste teología entonces y te fuiste a trabajar como pastor. ¿Qué era lo que tú querías? ¿A dónde fuiste? Recibimos un llamado para integrarnos al cuerpo ministerial de Baja California. Llegué a mi primer instituto, que fue Tecate. ¿Y ya te habías casado? No. ¿Ah, no? No. ¿Te fuiste soltero a trabajar como pastor? De hecho, estuve cinco años soltero, pero se me estaba. ¿Desde era cinco años de pastor ahí en Tecate? Sí. ¿De Tecate, Baja California? Bueno, no, desde Tecate fui a Mexicali un tiempo a Zaragoza. Ajá. Y de ahí a Rosarito. Oye, ¿y dónde conociste a tu esposa? En la preparatoria, sí. ¿Aquí? Pero... Cada vez que andaba por su rumbo. O sea, graduamos el mismo año. Pero déjame decirle a nuestros amigos que estamos hablando de la maestra Marcia Elisondo, ahora de Riyara. Gracias. Entonces, ¿dónde está su lugar? Graduamos el mismo año, 94. Pero cada quien graduó y marchó y... Sí, a ella la enviaron a los moches, al colegio Aume. Sí, sí. Ahí me mandaron a Tecate. Ajá. Y ya empezamos. Pero cuatro años después, ella recibe un llamado a ir a Tecate como maestra, siendo la directora, la maestra Patricia Castillo Osino. Ah, sí, mi hermana Patricia, era directora allí. Era directora. Patricia de Soto. De Soto. La invito. Ajá. Y llega, yo estaba en Rosarito de una hora de distancia. Pues llegó y la pusieron en mi terreno. Sí. Era... Aquí, aquí se quería ver. Aquí. En mi corral, vale. Sí, pero de allá, no. Sí. Oye, y este, has servido como pastor y también como líder de jóvenes en toda esta zona. En Baja California, sí, en la asociación. Tuve el honor de servir siete años en el departamento de jóvenes ahí. ¿Y luego? De ahí nos llamaron a servir en la vicerectoría estudiantil de la Universidad de Navajón, tres años. Oye, ¿cómo te sentiste desafiado? Porque no es lo mismo ser líder de jóvenes allá en la iglesia, visitando iglesia. A tenerlos allí y en la vicerectoría estudiantil de con áreas de cierta disciplina. Le comentaba a los compañeros que me preguntan, uno en una festa, digamos, puedo tener mil quinientos, dos mil jóvenes, en una federación de jóvenes, tres días intensos, un cansancio tremendo al final de los tres días, pero todo el mundo se va a azucar y uno se va a dormir. Pero en el colegio los tiene uno 24 horas todos los días. Y cualquier cosa puede salir. Lo que no le pasa a uno le pasa a la otra. Ahí es correcto. En la Universidad de Navajóa estuviste tres años de vicerector estudiantil. Una experiencia única, fantástica. Y de allí entonces a asumir el liderazgo como líder juvenil de toda la parte norte del país. Así es, hace diez años. Diez años. Tienes diez años en esa posición. Así es. Y dime, has tenido muchísimas reuniones con jóvenes, has tenido conversaciones de uno a uno con muchos jóvenes, estoy seguro. ¿Cómo sienten los desafíos para la juventud ahora? Bueno, uno de los términos que hemos escuchado en los últimos años es que la época postmoderna para allá y la época postmoderna para acá. Pero hablando con algunos pastores de jóvenes que trabajan en otros países, pues coincidimos en que estamos en un brinco entre la época postmoderna y la época post cristiana. De hecho, parece que ya estamos de lleno en esa época y los muchachos enfrentan una creciente secularización de todo. Y son bombardeados constantemente a través de redes, de series, de todo, en un pensamiento ya post cristiano donde Dios ya no aparece. Así es, y es difícil. Y cómo te has movido en ese ambiente de las redes y ahora durante la pandemia para ver a los jóvenes en toda la zona norte del país? Les soy franco, pero no soy mucho de cámaras. Debo hacerlo. Pues lo estás haciendo muy bien. Debo hacerlo y ni hablar y me tocó en la semana oración y todo, pero ahorita no hay de otra. Tiene uno que incursionar en eso porque los muchachos ahí están. ¿Has tenido oportunidad de viajar? ¿Se han reunido en algún lugar jóvenes o todavía no? Empiezan apenas a reunirse algunos pocos, pero con muy limitado acceso. Eventos que antes eran de 2000, ahora aceptan 200. Hay eventos de ahí, de eventos de donde nada más 25. Oye, oye Oscar, pero también has visto en relación con los jóvenes y verdaderos milagros de jóvenes que se dedican a viajar. Impresionante. Porque el señor todavía hace milagros. En diferentes partes, en áreas, pueden ser áreas pequeñas o ciudades grandes. El señor sigue haciendo milagros, profe. Y los muchachos, a pesar de que vivimos en época muy secularizada, los muchachos tienen necesidad y lo expresan de lo espiritual. Quieren lo espiritual, pero auténtico. Y el que ha tocado estar con estudiantes en campamentos o en reuniones donde hay un compromiso auténtico para servirle a ellos. Sí lo hay, por supuesto. ¿Jóvenes universitarios o jóvenes que estudian en universidades adventistas o que estudian en universidades no adventistas o jóvenes profesionales? Sí, ahorita, bueno, recién ahora en el verano del mes pasado, estuve con un grupo de jóvenes de Baja California que se están preparando para ser misioneros. La convocatoria fue Escuela de Jóvenes Misioneros. Muy bien. Estuvieron toda una semana con clases para ser misioneros, doctrinales, las técnicas del estudio bíblico, historia denominacional. Estuve con ellos y otros oradores llegaron y fue algo fantástico. Sí, pues te imaginas, yo diría que es algo milagroso, ¿no? Sí. Es algo milagroso porque lo mejor es cuando los jóvenes se ayudan unos a otros. Que los jóvenes puedan trabajar por sus compañeros jóvenes, ¿no? Es correcto. En el ambiente escolar o en el ambiente de trabajo. Ahorita el desafío que se está impulsando es el de los grupos pequeños y en las universidades los famosos centros de influencia. Eso es muy bueno porque eso es trabajo de jóvenes para jóvenes. Entonces observo que el interés de tus padres en la educación adventista y el modelaje y un evangelista se han convertido en líder juvenil. Oscar, a los que asisten al programa de Vidas Pelican, les hago diez preguntas. Te voy a hacer diez preguntas para que me conteste brevemente. Dios primero, segundo, tercero. Primero. Títulos de un buen libro. Dime el título de un buen libro. Me gusta un libro, este... Su palabra favorita, dímela. Éxito. ¿Qué es lo que ha sido? ¿Dejadir o llorar? Reír. ¿Qué va a ser lo primero que le vas a decir a ese kit cuando lo veas? Gracias. ¿Qué prefieres, ser alumno o ser maestro? Alumno. ¿Cuál fue tu materia favorita en la historia? Historia. ¿Y la que no fue favorita? Filosofía. ¿Qué prefieres, letras o números? Letras. Dime una frase, una palabra. ¿Qué crees que le puedes enseñar a los jóvenes ahora? ¿Qué? 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 Sí, sí. Te agradezco mucho. Eres una de las mejores inspiraciones como tu dios. Muchas gracias a ti. ¿Qué es lo que me ha dicho? Es que se abroja la manera de que Dios es Dios. Estamos hablando de una y una de las tres. Tres emociones, cuatro emociones, la comprensión de recibir amor, el círculo mundial, la relación con el viaje, el círculo mundial, el círculo mundial, la relación con el círculo mundial. No olviden enviar sus comentarios a la dirección que se ha hecho. Quiero recordarles que las vidas que se permitan, que se forman en el lugar, en la iglesia y en la iglesia. Se encuentran con la misión decidida y les sirven a Dios perfectamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!